saben a camarón eso sabe pila vamos vamos compartiendo dejará uno dejará uno para ir a probar está muy gordo gracias a los amigos que me están siguiendo muy amable gracias el que me comió ahorita está muy 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 gordo se le revolvió el estómago dicen por ahí si saben a camarones y ahí está eso es la cabecita no sé si se fue aries saludos está colombia ecuador méxico para que vean que no es no es fácil leer tanto y medio alcance preguntan si está rico crudo crudo no es tan rico crudo para que también no les voy a mentir crudo no es vamos tocando la pantallita vamos compartiendo no dejemos que baje este line eso mi señal está bien hecho pedazo oye andré le ponemos un poquito de música o no no es que no ah mira que no no se escucha lo que mastico la cabeza si se escucha si se escucha de donde eres nosotros somos de ecuador saludos a portugal aquí estoy esperando que me suban ah aris quiere subir déjame subirla por allá déjame subirla con la última la alcancé déjame subirla con la última la alcancé déjame subirla con la última la alcancé